¡Lidiana González y Cari Forero! ¡Colombia! 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 Pero Marce, ¿qué era más importante? ¿Que metiéramos nosotros el gol o ellos? No, 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 por contrato me ponen a su frío y que no... Y si no me cambian, me cambian la directora, me cambian. Yo necesito saber algo, cuando se programó el ensayo, ¿ya sabías que iba a ver el partido de la Selección Colombia? Pero no lo programé yo. ¡Es el más cruel! ¡Es el más cruel todavía! ¡No, ya sabía! No, lo programé yo, lo programaban en el teatro. ¡Ah! La verdad, como a mí, no es que me mueva mucho el fútbol, te dije, ¿verdad? Sí, sí, porque es que... ¡Le echó la culpa al teatro! ¡Estamos allá pasando ese en la gol! Y Gary, que es futbolero. Concentrado en el monólogo ahí. Gary, que ha sido arquero, Gary, que ha jugado a fútbol, me imagino con esa nalga apretada, ¡ay, amor! Muy bien, bueno, cerramos paréntesis porque vamos a hacer una dinámica linda, vamos a conocer a Lidiana y a Gary en diferentes etapas de la vida. Los vamos a ver crecer a través de estas fotos. Y comenzamos con las primeritas. Primera imagen. ¡Ay! ¡Ay, cositas! ¡Ay, cositas! Pero, ¿cómo? ¿Quién es quién ahí? No entiendo. Yo soy la de las pepas de ojos. ¡Uy! ¡Qué ojos! Yo soy la del peluchito. Ahí ya se iba vislumbrando un poco los roles de este matrimonio. Profunda, directa. Lidiana, dices que no tienes muchos recuerdos de esa época. ¿Por qué? No, lo que pasa es que... Yo no iba a contar esa historia. Pero yo tenía un álbum lleno de fotos y alguna vez viví con otra pareja que tuve y entonces tuvimos un agarrón y se llevó todas mis cosas y entre esos se fueron mis álbumes y me quedé sin fotitos. ¿Y nunca te las devolvió? Ni siquiera por correo. Nada, me lo volví a saber. Mensajes, por ahí sí. Si hay un fotoalbum, por ahí date vueltas. Por favor, dame la... Este es un mensaje para el innombrable. ¡Devuelva la foto, papá! ¿Qué pasa? Sí, llévese todo, pero déjame la foto. Hay venganzas de venganzas. ¿Y tú sí tienes algunos recuerdos de esa época? Sí. Bueno, de hecho, los tiene mi mamá. Me pasa una cosa y es que cuando uno va a buscar fotos, estas no están digitales ni en las redes sociales ni nada, entonces es conseguir los fotoalbumes y todo. Pero a mí me pasa otra cosa y es que tengo muy buenos recuerdos. Ok. Tengo recuerdos de cuando empecé a gatear, de esa época. ¿En serio? ¿Eso es un privilegio? Sí, yo creo que sí. En esa época, mira, me acuerdo que a mí una vez me pidieron un vaso con agua y yo me fui a un inodoro. ¡No! Cargué el vasito y yo, mami, mira el vasito con agua. Y, ay, mi amor, tan bello el niño. ¿De dónde lo sacó? ¡Del inodoro! ¡Ay! ¡No! Yo no tengo telúmero de eso. Ella se acaba de quedar, ¿eh? Oye, mi niña, cuidao. Oye, miña, cuidao. Oye, miña, cuidao. Cuidao con un vasito de agua. ¿Cómo es crecer como hijo único en esa etapa de la vida? Porque yo soy papá de un hijo único y a veces nos da miedo como súper consentirlo, darle todo lo que le pide. Se le proteger. ¿Cómo fue ese manejo? Como papás tenemos sustos porque ya sabemos lo que pasamos como hijos. Como hijos uno está sabroso. O sea, todo es para ti. O sea, era el centro de atención, el de atención. Yo me acuerdo que me hacían una ventana y pasaban los vecinos y yo, ¡Hola, hola, hola! Entonces todo el mundo tenía que ver conmigo. Era un niño muy libre, muy chévere y pues con toda la atención encima. Que eso después hay que trabajarlo porque uno siente que el mundo es solo para uno y no, y no es así. Es riesgoso. Que cuando ahora devuelves papás, tú dices, ya sé por dónde va la cosa, cómo la manejo. Pero fue pasando el tiempo y más adelante, él empezó a querer hermanos. Y nos vamos a la siguiente foto. Ah, ok, en esta etapa. Sí. Cuando fui bien hermanito, vean, ahí está. No, 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 no. Bueno, a mí sí me sobraron los hermanos. El caso opuesto, Lili. Sí. Ocho hermanos. Ocho hermanos. Hablemos de esa dinámica. Ocho hermanos, aunque en realidad pues viví una niñez también como casi como si fuera hija única porque todos estaban pegaditos. Mi mamá tuvo siete hijos en ocho años y medio. ¿Qué? Uy, y fuiste tía muy jovencita. No había ni radio en esa época. Fui tía a los diez años, fui tía. De hecho ahí esa foto es con uno de mis sobrinos y yo tenía ahí como doce años yo creo, con el copete alto. Pero mira ese copete. Y el moñito. Ay, no, qué horror. Bueno, el caso es que pues yo nací en otra generación diferente y pues tenía era como siete papás y como dos abuelos. Y mis abuelos no los conocí, ellos murieron. Ok, claro. O sea, eran dos generaciones completamente diferentes. Entonces sí fui con muchos hermanos pero pues era que la consentía entonces era, también jugaba solita porque pues no tenía hermanos de mi edad y eso. ¿Y cómo te marcó tener tantos hermanos? Tener ese gran privilegio de tener muchísima compañía. ¿Exceso de autoridad? Era muy sabroso porque pues mi familia es muy unida entonces muchos planes familiares y todo y me sentía muy protegida pero al mismo tiempo me volvieron muy consentida. Entonces claro, ya después en la adolescencia y ya después en la adolescencia ya fue como digamos que ya no me gustaba que me consintieran tanto y que me cuidaran tanto. Entonces ya en la adolescencia tú quieres más libertad y pues están pendientes de ti que la niña que yo ya no soy niña. Vamos a hablar de la adolescencia. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana suscríbete a nuestro canal de YouTube dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.